muy buenas a todos gente aquí estamos con michael que se acaba de levantar de su siesta y está listo para que grabemos otro capítulo más de esta serie o de esta película de este let's play wall throw video guía cada uno que lo llame como quiera pero bueno lo importante es que entendáis lo que es el mensaje que os quiero transmitir vamos a ponerle la ropa de calle un traje venga de blanco otra vez bueno es que esta ya la hemos usado negro venga negro con camisa blanca vámonos lo que pasa es que michael no no tiene misiones ahora mismo creo a ver se mira aquí vale fijaros en que franklin tiene un 3 trevor tiene un 6 y michael no tiene nada pues franklin tiene tres misiones trevor seis misiones y michael ninguna entonces voy a cambiar pues a trevor que hace mucho que no le cogemos y el world very hero your dad always wanted to be vaya pintas que tienen no trevor que sexy te has puesto que pasa que sabías que te veníamos a ver o que guapo bueno eso de guapo ahora vamos a salir a la terraza para verle bien bien y para ver las vistas de joder no se puede salir me cago en la hostia encima no me deja sacar armas bueno pues me voy a ir así tal cual por la vida que el trevor está muy loco por ahí se sale vale y pues con trevor la verdad es que podemos hacer un montón de cosas podemos la hs creo que son submarinos para robar las interrogaciones son misiones de extraños y locos solo me deja el deportivo y mi camioneta macho bueno pues como no está la camioneta el deportivo la voy a dejar ahí porque me voy a ir de misión ah mira si está aquí no joder si no es esta es super parecida ambiciados vale pues por ahí no cabemos porque el gilipollas ese aparcado mal a ver vamos a ver donde podemos ir podemos ir a esta interrogación a la B de Barry masacre esto que es cargo bob y esto mini submarino vale pues yo creo que vamos a hacer una misión de estas dos me da igual cual y en el próximo capítulo la siguiente tengo un montón de misiones secundarias de carreras de de todo aquí en el aeropuerto este que en el aeropuerto de Sandy Shores tenemos un montón de misiones de narcotráfico pero bueno como ya he hecho unos cuantos capítulos así secundarios pues nos vamos a volver a centrar en la historia principal y estoy dudando entre cual de las dos hs ir voy a ir a esta mismo vale voy a ponerlo bien la radio fuera que estas emisoras me me dan mal rollo esta esta es la buena ambiciados esta no va a dar copyright vamos a mi nunca me ha dado acaba de surgir un evento aquí que ocurre la radio Mano, estoy tratando de mirar a ti, solo dame las clave. ¡Todo bien! ¡Papá! Totalmente bien, he tenido un par de bebidas. ¿Qué estás hablando? Tenía como 6 shots cada vez. ¡Mira a ti! ¿Vasas a los dos ya salir? ¡Hey! ¿Puedes darme una ruta? Solo para que el Boy Scout pueda obtener su badge de buzzkill. Ahí está mi auto. ¡Qué panda de borrachos! En ese coche no, vamos al mío. ¡Oye! ¿Qué te he dicho que en ese no? ¡Joder, qué cabezota, macho! Bueno... Pues ahora, ¿quieres este? Pues este. ¿Y tu colega se queda ahí? A ver, un momento, ponía no sé qué de la secta altruista. Pero no sé dónde está, a ver, en el mapa... Aquí. Ajá. Pues esa me interesa verla, lo que pasa es que en este capítulo yo creo que va a ser que no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y esta cámara no me gusta, a ver. ¡Ay! No, 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 no. No me siento tan bien. ¡Pfff! ¡Prepárate, amigo, porque conmigo vas a aumentar seguro! De despacito, ni que leches. ¡Pfff! 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 ¡Pff! Vaya el trozo lleva a mis amigos. Vaya el trozo lleva a mis amigos. Vaya el trozo lleva a mis amigos. Tengo que entrar. Tengo que despejarme. Tengo esto para el gas. ¡Voy a ver! ¡Voy a no despejarse! ¡80 dólares! ¡Qué ratuzos, tío! ¡80 dólares y el coche este de dominguero! Bueno, pues venga. Vamos a ver qué se cuece con el submarino. Bueno, a ver un momento. No es que estoy dudando. Se me ha olvidado decir una cosa. O sea, si oye un ruido por ahí de fondo extraño... Ha desaparecido la secta. A lo mejor teníamos que haber llevado el pringao ese a la secta. En vez de a su casa. ¡Qué bien! Bueno, pues ya nos encontraremos a más. Es que ya que había empezado con misiones secundarias, digo, no me cuesta nada retrasar un capítulo más la historia principal y me voy ahora a ver qué es eso de la secta. Pero como ha desaparecido, pues nada, ya no tengo lección. Misión principal y misión principal. Vamos a ver qué nos espera hoy. En el capítulo de GTA V. Venga, vamos a ver qué nos espera hoy. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos… Buen pateo, ¿eh? Todavía queda un poquito Vaya, este es la macho Venga, a ver si consigo llegar al submarino sin estrellarme más Ahí tirando señales y de todo, con el tanque que llevo Pero este tío, idiota Maldito dominguero, macho Vale, ya estamos cerca A lo mejor debería haberme comprado un chaleco antibalas antes de venir, macho Aquí ya no la puedo liar No podemos ir llamando la atención Hay que tomarse esto en serio Vamos a quitar la radio ya Y venga, vamos a concentrarnos Hazte con el mini submarino Estás de coña, ¿no? Estoy un poco flipando en mi C2 Bueno, por lo menos no hay mucha gente aquí Por aquí creo que había unos guardias, ¿no? Ahí arriba hay un guardia, vale Vamos a seguir Para no llamar mucho la atención Por aquí parece que no hay, ¿no? Pues vamos a entrar por aquí Pues vamos a entrar por aquí Vale, parece que no hay nadie Un momento Me voy a pegar una hostia que te cagas, ya verás Vale, el tío ya aparece en el mapa, bien Vamos a darle una sorpresita No se puede pasar al otro lado, macho Tiene que estar por ahí abajo Tiene que estar por ahí abajo Vaya tela Pues vamos a tener que ir por abajo, entonces Yo que ya me había planeado toda la estratagema y todo, macho No me deja aumentar el mapa Venga, vamos para abajo, tenemos A ver si no se lia mucho A ver si no se lia mucho Vale, se está yendo Vale, se está yendo Se supone que va a dar toda la vuelta a la manzana, ¿no? Vale, no le voy a matar Vamos simplemente a intentar evitarle Bueno, ahora sí que me la voy a cargar Bueno, ahora sí que me la voy a cargar Abre la cabeza Ya está Ya está Se supone que no hay más Se supone que no hay más Vamos, Trevor Por favor Oh, Dios Para habernos matado, tío Sube Hombre, que te vas a ahogar Solo faltaba ahora eso Madre mía Menos mal Menos mal que he matado al tipo Si no le llevo a matar me hubiese pillado seguro Hombre Hostia, vienen Vienen más A ver, a ver, a ver, tranquilo ¡Floyd! No se no se siente O me voy a ir por aquí Y, ¿sabes? Vale, cuadrado para subir Y X para bajar No sé No sé No sé No sé No sé En el camino Mira Tengo Un parque Para llevarte a la casa ¿Qué es esto? ¿El hombre de Unión haciendo un trabajo honesto? No hay nada honesto En el camino Señor Pero esto es un trabajo honesto Si nunca he visto uno Vamos a subir un poco No 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 Por aquí no se puede tío Vamos a mirar el mapa Porque estoy más perdido Joder Vale, pues venga, todo recto ahora No me jodas, si estoy al lado del barco O por debajo del agua, Trevor Solo falta que ahora nos pillen Pues aquí estamos enviciados preparando el segundo golpe que vamos a dar En esta ciudad de San Andregas Esto no tiene modo panorámico ni nada Pensaréis que voy al revés por el mapa Si alguno lo estáis viendo Pero no voy al revés Tenemos que dar un rodeo de la leche Es que no quiero ver por debajo Quiero ver lo que hay arriba del agua Tío, por debajo Está muy sucia Si tuvieseis el mar más limpio Que se viese ahí todo transparente, cristalino No, pero es que el hotelista va muy feo No se ve nada Madre mía el Trevor En topless Qué tío Bueno Pues ya Mañana si eso ya llegaremos Tiene pinta de que todavía queda Porque esta mierda no puede correr más A ver Así mejor, hombre Y es que esto no puede ir más rápido Porque madre mía Vaya tela Bueno Ya estamos llegando También que pringados, ¿no? El El super submarino este Que han diseñado Y solo ponen a un guardia Así les ha pasado El submarino Pues para mí Vamos ya a 20 minutitos De capítulo Enviciados El manejo del submarino Es prácticamente igual Al del helicóptero Simulando que el aire es el agua Pues igual Con R2 aceleramos Y con el joystick analógico izquierdo Le dirigimos También se puede utilizar X y cuadrado Para subir y bajar L1 y R1 Para girar Pero A mí me es mucho más cómodo Con los justice Bueno Pues ya Ya estamos, ¿no? Sí Pues 10 años después Parece que hemos conseguido llegar Madre mía Qué oleaje, ¿no? Ah, vale Está debajo del agua Pues venga Vamos para abajo ya Ahí es ¿Qué tal vas, Trevor? No dice no Pues el que cae autógrafo Así que me imagino que bien Floyd, ¿no? ¿Tú estás ahí? Sí, señor Estoy en el coche A la superficie Y voy a traer Y voy a traer A la superficie All right si me llama poco la atención es submarino es submarino amarillo ah about a go ah what are you doing it's done let's go let's go okay all right hurry up all right here we go all right i'm here oh jeez man ominous is that sub covered properly it'll be fine if we just get there are you being short with me no 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 sir i'm certainly not being short it i'm just not used to this kind of pressure if you turn a crew onto a score you got to be ready for the heat that comes with it i didn't turn anyone on to anything you're threatened and controlled and tricked me you don't want to cut just walk away i can't walk away you're robbing my workplace and running the show from my home deborah's home no cut for you no cut for deborah drive it under there you can pull up oh boy tranquila here you're sure it'll be okay there um sure all right if you're wrong i'll eat your sweet now get out of here puto trevor eh pues ya está no o qué pasa cómo se hacen los interesantes estos de rockstar macho misión cumplida o no oye me podrías esperar eh que te jodan cabrón ahora sí bueno pues un bronce no está mal he tardado un montón pero ya os he dicho que me da igual lo de las medallas y eso espero que os haya gustado este capítulo enviciados en el que comenzamos a preparar el segundo golpe con el submarino y pues voy a cortar y voy a seguir con otro capítulo continuando con la preparación del segundo golpe hasta el próximo vídeo i 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